Guardo también esta papelera. Tírala. No, si está nueva. ¿Estás segura? Inés, te quiero mucho. Pero tira la puta papelera. Un poquito más. Un medio... Mira, mira, mira mi dedito. Para atrás. Ahí. ¿Vale? Secuencias 2A, plana 33. Toma 3, perdón. ¿Qué tal? Capítulo 2, secuencia 2A, plana 35, toma 2. Encantado, que la hice. Vale. Acción. Tres. Y así tú empezaste a malquererme. Como la Rosalía. El making of. ¿Qué vamos a hacer? Plano único de tirar una puta papelera. ¿Qué vamos a hacer? Tirar una papelera. ¿Qué vamos a hacer? Espero que me salga bien tirar la papelera. Grabando, claqueta. Capítulo 2, secuencia 2B, plano 36, toma 1. Dejamos que pase el coche. Me destrozaste por dentro porque tú ya lo estabas, pero lo disfrazabas muy bien. Corten. ¿Se dio bien? Yo creo que sí. Vamos a poner. ¡Buenas! Ha tocado por culo. Tirar todas vuestras, tirar todas las cosas. No, mejor. De vuestras sexas. Y yo al principio interpretaba muy bien el papel de quererme. Hasta que te diste cuenta que yo no tenía ningún tipo de aprecio hacia mí. Y así, tú empezaste a malquererme. ¿Vale? ¿Está ahí por mi derecho? Eso es vuestra. ¡Ya! ¡Ya! Sí, lo de las fotos que te mandé, que salía una plaza ahí de fondo del mar, eran allí. Que de esto me recordó a la plaza del comercio de Lisboa. ¡Está muy ideal! No son mentiras. Es no contar toda la verdad. Es otra de mis normas. Capítulo 2, secuencia 4, plano 40, toma 2. Último plano que grabamos con mucho cariño y sin cariño en esta casa. Último. Ya nunca más volveremos aquí. ¡Adiós casa! Ahora. Ahora. Acción. O sea, la avioneta. Y como no, la avioneta. Los niños, ¿no? Los niños, ¿no? Hubiera sido una gran despedida. También. Acción. Acción. Vale. Pero es que no vale la nata, sí. Pero se ve que está abierta. No, no se va a ver. Ah, vale. Pero se nota los gestos. Por eso yo que hago, como que la abro. Vale. ¿Me encanta? ¿Dónde os quedabais? ¿En un hotel? ¿Te da un segundo? Está la tarde al pasar. ¿Y hace mientras todavía? Decidiendo de ser de la casa. Estás en modo C. Si hay alguna alcachofa. Claro. Hay que entregarse para trabajar. ¿Tienes de suerte? Ojalá. Venga, todos los vehículos. Venga, todos a la vez. ¿Retomamos desde el informe? Sí. Vale. Ah, bueno. Ahora es afilador. ¡Bien! ¡Adiós! 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 Tenemos el informe. Aquí es donde vivo. Me acuerdo. No soy tonta. No lo digo por eso. Lo digo porque el otro día llevamos un poco borracas. Ya. Bueno, sea como sea el caso es que siempre acabamos aquí. Capítulo 2, secuencia 5, plano 3, toma 1. Vale. 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 Bye. 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 Coge la llave, ¿no?, coge la llave, ¿no?, coge la llave, perfecto. Vamos. Eh, ¿tipo entro ahí haciendo una luz? No, entro ahí. Entras y cierras, y dices, ¿quieres una cierreza? Cierra con llave, ¿no?, que tienes todavía el toque. Grabando... El audio está aquí, el audio tiene. Ella lo está grabando. Sí, está grabando aquí, no hay audio, tranquilo. Capítulo 2, secuencia 7, plano 5, toma 2. Tú en Linkedin pones que eres actriz y te llegan putas ofertas de camarera. Y esto es verídico, ¿eh?, os lo juro. Que es como, venga, tú. No sé, nada. Venga, venga. ¡Fuera! La verdadera protagonista de esta historia. Desde luego. ¿Tacción? Ay, Dios santo, todavía si las claquetas, tío. Es como... Es como una masqueta. A partir de aquí. Donetes y cerveza. El desayuno de los campeones. Delicios. Listo para una buena diarrea. Qué asco. Tía, ¿donetes y cerveza? Eso no para la diarrea. Exacto. Sandra, ¿donetes y cerveza? No, no, no. Un día sí. ¿Qué tal? A Sandra no me parece ni tan raro. Es que yo... A mí cuando es... No sé, si estoy vacaciones, me pongo una tercera. 9 de la mañana y me lo voy a tomar. Pa'lante. Hostia, sí. Yo no necesito esperar un poco. Tampoco muchísimo más. Espera un poquito. Ya te digo yo. Dos españas. Capito. Puta loca. Ya, pero si yo solo quiero dar amor a la gente y adaptar gatos. Qué puta loca. Madre, yo si asotaría gatos de todo el mundo. Adaptar gatitos. Y perros sin patas. Tú ahí estás un poco rara. Te siento a la defensiva. Si quieres me voy. Me he dicho que te vayas. En cada cita vamos a tardar tanto en besarnos. Se ve que sí. Son cosas de la cuarta cita. ¿Y qué más pasa en la cuarta cita? Pues tendrías que haber traído una maleta. Haberte quedado a vivir conmigo. Y hubiéramos adoptado muchos gatitos. Por ahora vamos a dejarlo en esto. Tengo la sensación de un colegio vacío. Genial. Donde estaba mi nombre ahora está un tal Batman. Mi abuela decía que si al unir las lunares puedes hacer formas de corazón con ellos es buena señal. Otro día lo comprobamos. Ahora me tengo que ir. Cuidado, retomamos. Le das sombra con la pérdida a Ángela. Pues te apuntes. ¿Pasa algo? No, no, no. Pensaba que íbamos a estar más tiempo juntas. Bueno, es que tengo plan. Siempre todo a tu manera y yo en mi mundo paralelo. Amargo, silencioso y nostálgico. No, no, no. No, no, no.